La Universidad Nacional de Río Cuarto lanzó su museo virtual, también con la proyección de que en algún momento este sueño se pueda convertir en realidad y tener un lugar, un espacio físico donde se materialicen estas ideas. Vamos a hablar de este hermoso proyecto con dos de sus impulsores, en este caso el ingeniero Gustavo Soco, la licenciada Janina Aguilar, que ya están con nosotros. Bienvenidos a nuestro canal. Muchas gracias, muy amable por tu invitación y al canal. Muchas gracias a ustedes por venir. Es muy importante, yo creo, y les agradezco que otra vez me permita estar frente a los amigos televidentes. Es un placer. Ingeniero, usted es uno de los impulsores primitivos de este proyecto, de esta hermosa idea que va tomando camino. Es así, digamos. Yo en cierta manera seguí los pasos de la gente que sembró esta idea. Yo lo tomé allá por el año 2007, 2008, que en mi facultad me involucraron porque sabía que todas estas cosas a mí me gustan. Y bueno, con la profesora Aguilar, justamente acá Janina Aguilar, pero con la profesora Jolly Martini, comencé a conocer todo esto de lo del museo, que yo por mis actividades, mi profesión, lo desconocía. Pero es un ámbito muy interesante y donde trabajó mucha gente. Y donde se convocaron, pese a que a veces no se conoce o no se conoce, no se le dio mucha difusión, a gente muy especializada que vino a la Universidad de Río Cuarto para, en cierta manera, impulsar, abrirnos los ojos a esta comisión redactora del proyecto, del museo. Y entonces nos permitió a nosotros ver más allá todo lo que se proyectaba a partir de un museo, pero no con el criterio tradicional que todos nos conocemos, un museo con ideas nuevas, un museo del futuro. Justamente la importancia de que participen los distintos actores de la Universidad Nacional de Río Cuarto para demostrar la historia completa, desde todas sus perspectivas. ¿Cómo es que se ha conformado este grupo, Janina? Bueno, a partir de lo que decía aquí Gustavo, es decir, la comisión primigenia se conforma a partir de la dirección de la Magister Jolly Martini, conformada por un montón de especialistas, pero sobre todo por el empuje de muchos estudiantes, hoy ya graduados, algunos ya docentes, algunos que han transitado otros caminos y que hoy aún continúan y continuamos en este proyecto. La actual comisión tiene una comisión directiva, como todo museo, tiene bajo la figura de Gustavo la presidencia en la Asociación de Amigos de Museo, tiene una comisión consultora interna de docentes de nuestra universidad, también con amplias perspectivas, no solamente en la cuestión museológica, porque la museología abarca la interdisciplinariedad, entonces se ha buscado diferentes perspectivas para esa comisión consultora interna y también una comisión consultora externa que abarca distintos especialistas de la universidad, pero también de otras universidades de Latinoamérica. Son 48 años de historia ya en este 2019 que lleva la Universidad de Río Cuarto, pero ¿por qué vieron la necesidad de que justamente estas historias se materialicen en un museo? Y bueno, yo creo que es la herramienta más apropiada para dejar o contar la historia, porque ya vamos a cumplir medio siglo cuando acordemos, o a la universidad va a cumplir medio siglo. Yo tuve, digamos así, la suerte y la satisfacción de participar en el acto, en la Plaza Olmo, cuando se crea la universidad. Entonces uno más o menos lo lleva adentro. Yo no he desarrollado toda mi actividad, casi son los años que estoy acá, los años que tiene la universidad, porque actué primero como alumno y después como docente y después en estas actividades de creación de esta herramienta tan importante que es el museo para transmitir y llevarla a toda la sociedad a la universidad y llevar la universidad a la sociedad. Y para lo cual tenemos que conocer, conocer nuestros orígenes, todas las historias que se han ido ibanando, muchas historias de vida, algunas que se han guardado, otras que se han perdido, pero son todas historias de vida que lleva la universidad y que nos involucra a todos. Nos hace formar parte y es tan rica que uno no se imagina todas las cosas que se puede contar, digamos, la evolución de la ciudad, del país, a través de la historia de la universidad. Qué interesante esto que comenta. ¿Han tomado de referencia alguna otra universidad que ya tenga su museo, que pueda servir como referencia para el proyecto propio nuestro, digamos, de aquí de Río Cuarto? En realidad no una referencia puntual, porque lo que está hace 20 días recientemente diseñado, aprovecho para agradecer al área de la UTI, a cargo de Emiliano Prámparo, que es el que está diseñando la página del museo virtual. La idea es decir, no es el ingreso al espacio físico de un museo. Hoy todo museo con su espacio físico, uno a través de las redes, puede ingresar virtualmente. Aquí la diferencia y lo que lo hace el original es esto de que el museo mismo es la plataforma web. Es decir, no es una página de divulgación o la entrada a un museo físico, sino que la plataforma web, el museo virtual, el museo en red, es el museo en sí mismo. Entonces esa es la característica. Por supuesto que uno ve, obviamente, perspectiva, entra a distintas plataformas para tener, obviamente, una visión panorámica de lo que hoy se trabaja también en el campo museológico. Eso se tiene muy en cuenta. Pero también trabajar en red, con diseño, con programación, en el campo y en la rama, por ejemplo, de las artes visuales, de las artes escénicas, es hoy fundamental para trabajar una museología participativa, una museología inclusiva. Es una de las herramientas principales que hoy se tiene que tener en cuenta. En esta idea de poder construir públicos, en esta idea también que aquí Gustavo decía de que la universidad tiene que trascender, ¿sí? Trascender no solamente como ya lo hacemos a nivel regional, sino también trascender a nivel nacional, pero también internacional, ¿sí? Por lo que, a ver, buscamos establecer cooperaciones internacionales y trabajos en red con otros museos para poder incorporar, obviamente, nuevos criterios a lo que nosotros tenemos formulado. Y hoy, en este lanzamiento, ¿cómo podemos hacer para ingresar a esta plataforma? ¿Y qué nos encontramos ahí? Bueno, ahí se encuentra, acá, Janina le va a decir, yo ya estoy viendo acá una imagen. Sí, la estamos viendo en pantalla. La estamos viendo en pantalla. Entonces, uno ya tiene, ya se va haciendo, porque la gente, lo que primero que preguntaba, cuando decía, vamos a hacer un museo virtual o qué sé yo, ¿dónde está el museo? Esa era la pregunta. Claro. El museo puede estar físicamente o puede estar ahora virtualmente, o puede subsistir los dos estados. El primero, el más fácil, digamos, entre comillas, de hacer es el museo virtual, en donde pueden hacer ver que cada cosa, como decía un museista muy importante que vino acá, que dijo, desde un, este vaso, por ejemplo, este vaso puede contar o servir. No se precisan cosas muy avanzadas o muy raras. Simplemente un artículo que haya sido utilizado, un objeto como este, o un documento, puede servir para motivar la relación del museo, de todo lo que quiere transmitir el museo, con la sociedad, que en definitiva forma parte, y construir esa relación donde se pueden potenciar un montón de actividades más, a través de que, de vincular el museo con la sociedad, en todos los niveles, más allá de los niveles socioculturales, socioeconómicos, socioefectivos, todo eso puede llevar a todos los niveles, y eso es lo importante que aglutina el museo, y trae muchas veces a gente a la universidad, y lleva la universidad a la sociedad, para enriquecerse ambas cosas, es decir, la sociedad por un lado y la universidad por el otro. ¿Cómo hacemos para ingresar, Janina, entonces, decirnos el enlace, las formas de acceso, y con qué nos encontramos hoy en el museo, en el museo virtual, qué contenidos tiene? Bueno, para ingresar, por supuesto, hay que tomar la página institucional de nuestra universidad, en la pestaña Universidad Nacional de Río Cuarto y Sociedad, uno ingresa allí, y se va a encontrar con Museo Virtual Campus, que es la denominación de nuestro museo, así lo hemos denominado. Uno ingresa a Museo Virtual Campus, y allí nos encontramos con la parte institucional, que tiene este museo virtual, nos encontramos con los objetivos, la misión del museo, nuestros propósitos, nos encontramos con las características de las que hablábamos un poco, en lo que consiste hoy un museo virtual, en cómo se trabaja hoy con las interfaces digitales, y una comunidad de aprendizaje a manera de red. Nos encontramos con exposiciones, en estos momentos la exposición que se encuentra, es la ciencia en sus contextos interdisciplinarios, y nos encontramos con una pestaña, que es muy interesante, que es las futuras exposiciones, donde cada 30 días, que es el plazo que hemos establecido con la comisión, vamos a ir renovando lo que le hemos dado en llamar proyectos pilotos. No hemos querido hablar de muestras, porque las muestras generalmente tienen una instalación, un espacio físico donde albergarse, que no está descartado, es una posibilidad y un proyecto a corto plazo para el año que viene, con diferentes actividades, por ejemplo, para el Día de los Museos. Pero en el caso del museo virtual, decidimos mencionarlo y darle la denominación de proyecto piloto. Entonces, hoy, el proyecto piloto con el que la gente se encuentra, es la ciencia en contexto interdisciplinario, donde hay material fílmico, también está el ingeniero en ese material, el fílmico. Espero que no me incluyan dentro del museo, que no me dejen a ver. Con material fotográfico. Es muy rico, es una cosa muy rica, todas las cosas que hay. Justamente se ha querido abarcar las principales características y las bellezas que tiene arquitectónicas y naturales nuestro propio campus, nuestra universidad. Y en 30 días, en el plazo de 30 días, el próximo proyecto piloto es Arqueología del Cuarzo. Y esto lo quiero destacar porque en todo el recorrido que hizo este proyecto, desde los inicios del año 2000 a la fecha, en distintas instancias de presentación, cuando se aprueba, el Laboratorio Reserva de Arqueología se toma como colección fundadora de este proyecto. Entonces, nuestro próximo proyecto piloto, que va a estar subido a nuestra plataforma web de este museo virtual, es Arqueología del Cuarzo. Y en esta Arqueología del Cuarzo, vamos a trabajar articuladamente con geología, es decir, con la Facultad de Ciencias Exactas, vamos a trabajar desde el campo de la arqueología y todo lo que tiene que ver con la tecnología prehispánica lítica en cuarzo. Trabajando de esta manera también con videos, con documentación, con registro obviamente fílmico y audiovisual, ¿sí? Esto también quiero destacarlo porque el Departamento de Audiovisual de la Universidad ha apoyado, nos sigue apoyando enormemente. Gastón Torres también forma parte de esta comisión del Museo Virtual y la verdad que se viene haciendo un trabajo desde hace cuatro meses en las distintas filmaciones con los distintos especialistas, profesores, porque lleva su tiempo. Y entonces, a ver, hay que destacar la predisposición y la buena voluntad de un montón de actores, ¿sí? No solamente la comunidad docente, no, la comunidad no docente, los estudiantes, los graduados que también están participando. Toda la comunidad, digamos, universitaria. A propósito, les quería hacer una consulta, más allá de la comisión que se ha conformado, obviamente que vienen trabajando con mucho esfuerzo para que este sueño se pueda concretar, quienes nos estén mirando en este momento, obviamente que se van a sentir atraídos por este proyecto y tienen algo interesante que contar sobre la historia de la Universidad de Río Cuarto. ¿Se pueden acercar y participar de alguna manera? Sí, exactamente. Bueno, la página, la página virtual, tiene por supuesto el contacto en Facebook, por YouTube y por Instagram, ¿sí? El link para acceder y poder suscribirse y dejar los comentarios. Y desde ya está más que decir que está abierta toda la comunidad interesada que quiere incorporarse a participar. Claro, eso va a enriquecer todo, es decir, todos formamos parte, no exclusividad de nada. Es muy inclusivo todo esto. Entonces, inclusive, yo pensaba ahora en este momento que lo estabas escuchando a ustedes, el multimedia de la universidad, o sea que tenemos radio, tenemos la prensa escrita y tenemos la imagen, tiene que trabajar, perdón, unido, coordinado y puede ser una herramienta fundamental para llevar ese museo virtual a toda la comunidad. Bien, ¿y esto en algún momento se puede materializar, como le decía en la presentación, de tener ese sueño de que sea un lugar físico? Bueno, en la trayectoria justamente de la que veníamos hablando en todo el desarrollo y recorrido de este proyecto, se ha presentado muchas, muchas veces, se ha hablado con las autoridades rectorales, con distintas autoridades y funcionarios de área central, también fundamentalmente en lo que respecta a Cali Ingeniero con su facultad, en la mía con la Facultad de Ciencias Humanas, también un representante que veníamos luchando. Se ha presentado. Lo tenemos, por supuesto, a largo plazo como meta, sí, una meta a largo plazo es tener el espacio físico del museo. Lo que pasa y lo que sucede, que bueno, a veces son políticas externas, sí, a la universidad en sí misma. Claro, que no dependen de la propia universidad, sino no son resortes que a lo mejor pueden manejar la propia universidad, aunque quiera, para abrir eso, hacer la parte física, que sería lo ideal, lo que uno quisiera que existiera un lugar. Pero hay veces que estamos limitados justamente por resortes que escapan a nuestra posibilidad. Pero no hay que descartar la posibilidad de que se pueda articular, porque la verdad que hay predisposición para ello. En ningún momento se descartó, se descarta la idea de que haya o exista el espacio físico como tal, ¿sí? Eso no implica de que el Museo Virtual Campus desaparezca, porque es hoy una nueva forma de hacer museología. EOIS es una nueva forma de comunicar y de construir públicos a través de las redes. Claro, gracias. Sí, convengamos también que tenemos una universidad y un campus donde incluye a todas las facultades, estamos todos emplazados en el mismo lugar. Puede funcionar, ¿no? A modo de museo de que toda la historia quede rica acá. Claro, es más difícil porque en otro lado una facultad está por un lado, la otra facultad está por el otro. Acá lo podemos encontrar todos juntos, entonces podemos armar cosas muy interesantes. Y traer a la gente todavía cuesta, traer a la gente al campus y llevar el campus a la gente. Son las dos relaciones que hay que ir manejando. Y congenia. Por último, sabemos que estamos camino a los 50 años de la universidad, se van a hacer actividades especiales, este museo va a ir creciendo camino a este medio siglo de la institución educativa. Y sí, es parte disolúble de la universidad. En cierta manera la memoria de la universidad va a ser el museo, porque acá se van a reunir una serie de patrimonios tangibles e intangibles que son únicos, que forman parte de toda la historia de la universidad y que la proyectan hacia el futuro. A cosas que nosotros a lo mejor ni siquiera imaginamos, pero que yo creo que todas son positivas para ver crecer, como dice el logo de la universidad, creer, crear y crecer. Sí, la idea es poder formar parte de estos 50 años de historia de nuestra universidad y que, bueno, esta plataforma forme parte de ello y sí, seguramente va a ser una fiesta y con innumerables actividades y justamente el museo virtual será una más de ellas. Muchísimas gracias por haber venido y éxitos en el proyecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Abrirnos las puertas del medio es para nosotros muy importante, porque la manera de la comunicación en la cuestión de este museo es muy importante. Bien. De esta manera entonces, Gustavo Soco, Janina Aguilar nos presentaban este nuevo lanzamiento de la Universidad Nacional de Río Cuarto, este museo virtual que ya está disponible en la plataforma web para todo aquel que quiera visitarlo y conocer un poquito más sobre estos 48 años de historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias. Gracias.